Desde Buenos Aires se le saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. En Francia investigan la organización de una fiesta ilegal de más de 2.500 personas. Francia está bajo un estricto toque de queda nocturno y las reuniones sociales están prohibidas para tratar de frenar la propagación del COVID-19. Un comunicado de la policía local dijo que se trataba de una fiesta rape en la zona industrial de la ciudad de Lille Homme en la región de Bretaña. Según un comunicado la policía local intentó clausurar la fiesta pero se enfrentó a una violenta hostilidad. Un vehículo policial fue incendiado, otros tres vehículos fueron dañados y los uniformados fueron rociados con botellas y piedras causando heridas menores, añadió el comunicado de la policía. La fiscalía abrió una investigación sobre el incidente. Venezuela entrará en una cuarentena radical desde el próximo lunes y hasta el 10 de enero por el aumento de casos de COVID-19. El anuncio fue realizado por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por medio de un tuit. La funcionaria dijo que el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió reanudar el esquema 7 más 7 en atención al desarrollo epidemiológico del COVID-19 durante diciembre. Este esquema de confinamiento permite siete días de trabajo seguido por siete días de cuarentena rigurosa. La distribución de las vacunas contra el COVID-19 es sin dudas uno de los grandes retos de las autoridades sanitarias a nivel global para este dos mil veintiuno. Organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam, agrupadas en la alianza People's Vaccine, advierten que cerca del setenta por ciento de los países pobres podrán vacunar solo a una de cada diez personas, a menos de que las farmacéuticas y los gobiernos se aseguren de que se produzcan más dosis de la vacuna. Las compañías farmacéuticas tratan ahora de determinar si las vacunas aprobadas funcionan o no contra las nuevas variantes entre el virus. Desde Buenos Aires se les informó Hugo Mano Correa. Sigan conectados e informados a través de cnnespanol.com.